Tenemos tres canales muy molones El vio el que más, ¿no? Si, mira Suscríbete y activa la campanita en Noanji Games Vitroner Games Y Juguetes Jugones Únete al Team Noambi Para ser un guerrero kawaii poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner Games y estoy aquí con Noanji ¡Wala! Pues aquí estamos Subimos otro vídeo sobre el evento aquí en Bugabuga Porque hemos visto que tenéis muchas dudas Y lo que hemos hecho es recolectar todas esas dudas Y vamos a solucionarlas aquí una a una Así que vamos allá Recordad que tenéis en la descripción y en los comentarios Los vídeos de cómo conseguir todos los premios Vale, pues mira, empiezo por unas preguntas que me he apuntado por aquí Y una dice ¿Es en el modo clásico o beta? Es en el modo beta Cuando entréis veréis que hay el modo clásico a la izquierda y a la derecha El modo beta Y pone Aquaman Le dais click y ya está Ahí está ¿Qué más? Dice ¿Dónde está la isla de hielo? La isla de hielo se encuentra en la zona más al norte Pero no pasa nada porque ahora en un momento os voy a enseñar todo el vídeo entero Sin ningún tipo de cortes De todo el recorrido de las tres cuevas En un momento lo vemos, cracks Bien, bien, bien Y dice uno Me han dado los emblemas pero no me han dado el premio ¿Qué sucedió? Esto suele pasar por tema de bugs A veces algunos juegos, sobre todo en los eventos Cuando completas las misiones y tienes los emblemas Aún no se cargan en tu avatar los premios Pero no pasa nada Lo único que tenéis que hacer es esperar y acabarán apareciendo En el caso que así no sea No os preocupéis Volver a intentarlo y tener paciencia Nos ha pasado esto, ¿eh? Varias veces en los eventos Sobre todo cuando empiezan Que es cuando hay más bugs Que no nos aparecían los premios Pero luego salen en el inventario A ver, a ver si tenéis suerte y es así A ver, a ver Sigamos con la siguiente pregunta ¿Qué más? ¿Qué más? Dicen por aquí A ver, espérate Los emblemas Aquí Dice ¿Dónde están las cuevas? Pues mira, justo ahora vamos a la primera cueva Está en esta zona de aquí En una montaña de color negro Que es un volcán Es fácil de encontrar porque es pequeña Y está rodeada de otro tipo de isla Que si os fijáis no son de este color Así que buscarlas y estaréis cerca de la cueva Pero no solo es llegar hasta aquí Tenéis que ir abajo Tenéis que sumergiros en el agua ¿Por qué? Porque todas las cuevas son submarinas Chavales, no hay ninguna que esté en la parte superior de la isla Así que zambulliros en el agua Y cuando encontréis un barco ahí Que ha naufragado Estaréis cerca de la entrada de la cueva Muchos nos estabais diciendo Que no encontrabais las cuevas Y es porque las estabais buscando por arriba Por las islas Pero están todas sumergidas Como estaba diciendo Vitroner Y también recordad que para conseguir los premios No hace falta hacer gran cosa dentro de las cuevas Simplemente entráis en la zona que ya no está debajo del agua Una vez ya os habéis sumergido Y ya está Cuando estéis dentro de la cueva Y hagáis salido del agua Ya tendréis la primera cueva completada Y ahora podemos ir a la siguiente Salís de donde estamos De la cueva Y vamos justo justo al lado Está más cerca de lo que pensáis De la isla volcánica Te voy haciendo más preguntas Venga Dicen por aquí ¿Cómo hago el tridente? Para hacer el tridente Lo único que tenéis que hacer Es cazar tiburones Hasta que os den 20 dientes de tiburón Hay los tiburones pequeños Que os darán 2 dientes Y los tiburones más grandes Os podrán dar hasta 5 dientes Bien Pues cuando tengáis Esos 20 dientes Os vais a la zona de crafteo en el menú O pulsáis la tecla C Y ya está Ahí luego vais a la zona de herramientas y armas Y vais bajando hacia abajo Hasta encontrar El icono del tridente Le dais al botón verde Para craftear Y ya lo tenéis Un poco este vídeo Es la versión extendida De los dos que hemos subido hace un rato Pero queríamos solventar Vuestras dudas Si queréis algo así más resumido Solo tenéis que ir a los vídeos Y ahí también encontraréis Como conseguimos los premios Exacto chavales Ahora vamos a seguir aquí Vamos a seguir por esta isla Y os he dicho que es la que está Justo al lado de la volcánica La tenéis ahí detrás Esta bueno Es fácil de encontrar Porque es así como de arena ¿No? Es toda alargada Plana y de arena Bien Lo que tenéis que hacer en este punto Es ir al lado más apartado De la isla volcánica A la otra punta de la isla Siguéis la dirección En la que vamos Y al fondo también encontraréis Una zona Donde hay otra cueva Así que ya veis Que están una al lado de la otra Y por aquí preguntan ¿Cómo hago una hoguera? Para hacer una hoguera Lo que necesitáis Es ir a un árbol Talar el árbol Y recoger maderas Con esas maderas Os vais también A la zona de crafteo Y le dais al símbolo Del campamento Entonces ahí podéis crear La hoguera Esta es mister tutorial Pero totalmente No sé cómo lo ves Pero bueno Mola Dime La hoguera os servirá Para cocinar la carne Cosa que vais a necesitar Para no morir de hambre Ahora toca meternos De nuevo en el agua Y veréis aquí Un barco que ha naufragado Nos metemos aquí Justo por detrás Donde tenemos la entrada De la segunda cueva Vais hasta el fondo Y cuando lleguéis A la zona que está seca Ya habréis conseguido La segunda cueva Simplemente entráis aquí Y ya está Ya lo tenemos Ahora solo queda Salir una vez más Y a seguir adelante Bien para encontrar comida Lo que tenéis que hacer Es cazar animales Es la forma más fácil quizá Y si no encontráis animales Lo que podéis hacer Es también buscar Árboles frutales Veréis que hay árboles O palmeras Donde tienen cocos Los golpeáis un par de veces Y caerá la fruta Podéis recolectarla Con la tecla E O con la F Comérosla directamente Ahora toca ir Hacia la tercera cueva Para encontrarlo De forma fácil Y que nos podamos guiar Solo tenéis que mirar Estas montañas Que hay ahí al fondo Las más altas De todo el mapa Pues hay una zona helada Que está justo detrás De esas montañas tan altas Vais recto Todo recto Hacia la zona norte Y encontraréis la cueva Sigamos adelante Y para las zonas así Más oscuras Nos dicen ¿Cómo hago una antorcha? Vale Para una antorcha Vais a necesitar Madera también Así que atalar los árboles Y luego también Necesitéis las hojas verdes De los arbustos Luego os vais A la zona de crafteo En el menú Y donde antes habéis Crafteado el tridente También encontraréis Como craftear la antorcha Vais ahí Le dais al botón verde Y ya la tendréis En vuestro inventario Luego recordad Equiparla para tenerla Ahí en llamas En la cueva Tened cuidado Porque si os metéis En el agua Con ella Vais a perder la antorcha Muy bien Y también dicen Oye Empiezo y no tengo la piedra ¿Qué hago? Bueno pues Eso es un bug Que tiene bugabuga Nos lo hemos encontrado Bastante Y todo que el desarrollador Ha dejado un mensaje Diciendo que es un bug Que ha corregido Algunas veces Cuando mueres Vuelves a la vida Pero no tienes la piedra Así que lo que tendréis Que hacer en esa situación Es salir del juego Y volver a entrar Vale ¿Y cómo construye una barquita? Para construir una barquita Es lo mismo En la zona de crafteo Si os fijáis Sale el símbolo De una barca Ahí le tenéis que dar Y encontraréis como construir Un barco mega cheto O si no La barquita más básica Para la barquita más básica También necesitaréis madera Así que ya sabéis Tendréis que talar Muchos árboles Para poder craftear Todo lo necesario Aquí en bugabuga Nos estamos acercando A la tercera cueva Fijaros que las montañas Súper altas Nos quedan a la izquierda Y aquí a la derecha Tenemos una montaña gris En forma de triángulo Ahí están las altas Y esta en forma de triángulo Pues justo detrás Entre las dos Es donde encontraremos La isla helada Una isla que es totalmente plana Y que la distinguiréis por eso Porque no tienen ningún tipo de montaña Y en su centro Hay un tótem Así que Si vais todo recto La encontraréis rápidamente Cuidado con los tiburones Que hay aquí en medio Porque os pueden matar A no ser que estén bugueados Antes nos ha ido genial Que los tiburones estuvieran bugueados Porque nos ha sido más fácil Conseguir los dientes Pero bueno ¿Qué más preguntan por aquí? ¿Cómo bucear? Vale chavales Para bucear Lo único que tenéis que hacer Es enfocar la cámara Hacia el mar Hacia abajo Y pulsar hacia adelante Y ya veréis que vuestro personaje Se sumerge Hacia las profundidades No hay que pulsar Ningún botón especial Mira, 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 mira Ya estamos en la isla helada Estamos en la isla helada Se ha hecho de noche Pero aquí La hemos encontrado Vale Pues vais hacia el tótem Y luego dejáis el tótem Hacia atrás Y vais a la punta opuesta Veráis que en esa zona También hay algunos tiburones Así que cuando os metáis en el agua Sí Es lo que os he dicho antes Si no están bugueados Id con mucho cuidado Y veis Ahí está el barco Y que en teoría El tema de que estén bugueados Lo van a arreglar Así que ahora más que nunca Tenéis que conseguir los premios Y aprovechar Exacto Daros prisa Os metéis en la cueva helada Y una vez que estéis ya aquí dentro Os va a salir que habéis encontrado Ya la tercera cueva Y el premio será vuestro Cracks Wow Y por aquí preguntan Bitrunner ¿Puedes conseguirme los premios? Sois muchos los que me lo habéis pedido En los comentarios De que a ver si os puedo pasar Y conseguir los premios del evento Pero la verdad es que creo que sería Un poco complicado Conseguirlo El premio para todos Lo que sí que vamos a hacer Es hacer directos chavales En los que os voy a enseñar Donde están todas las cuevas Lo único que tendréis que hacer Una vez estemos dentro Es seguirme Y todos conseguiréis El premio del evento Y hablando de directos Vamos a hacer un directo el viernes Para resolver más dudas Sobre el evento No solo de Bugabuga Sino del evento en general De Aquaman Y luego el sábado ¿Qué toca el sábado? ¡Directo de Robux! Ya sabéis que los sábados Hacemos un directo En el que estamos regalando Robux Y hacemos partidas atronadoras A Island Royale En el que primero Hacemos una partida de prueba Para que veáis que tal Son los rivales Y luego hacemos La partida real La atronadora En el que el ganador Se lleva ¿Cuánto se lleva? ¡30 Robux! Así que si os gusta Island Royale Y si os da bien ese juego Tenéis muchas posibilidades Y venís a jugar ahí con nosotros Y haremos más juegos Para poder estar jugando juntos Y además Nos conectaremos a Discord ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me hace ilusión a mí esto? Cuando nos conectamos En el chat de voz Y hablamos con todo el team Noambi Así que si queréis estar ahí Charlando con nosotros por voz Lo único que tenéis que hacer Es entrar en nuestro servidor de Discord Tenéis el enlace En la descripción, chavales Bueno, eso y tener un buen micro También te digo Porque yo unas horitas antes Me conecto Y voy escogiendo a personas Para que estén en el chat Los que tienen buen micro Y los que quieren hablar Los que tienen ganas ahí De preguntarnos cosillas O de contarnos cosas Pues hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darme un like atronador De esos tan potentes Que a mí me gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de mis novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!